Pansuri es un género de las artes escénicas representativo de Corea, en el que un cantante y un maestro presentan una larga historia combinando cantos, palabras y gestos. El arte tradicional se divide en las categorías aristocrática y popular, dependiendo de si se desarrollaba dentro o fuera de los palacios reales. Sin embargo, el Pansuri se caracteriza por abarcar la cultura tanto de la aristocracia como de las clases populares. Pansuri fue designado como Patrimonio Nacional de Cultura Intangible de Corea en 1964 y también fue como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en 2003. En la actualidad, el Pansuri cuenta con cinco temas literarios conocidos como En esta oportunidad, presentaremos Saranga, uno de los episodios del Pansuri Chunhyanga. Saranga narra la historia de amor entre Chunhyang y Mungnyong a través de conversaciones y canciones. Esta escena se la considera la parte más importante de Chunhyanga porque simboliza la superación de las limitaciones de clase de la época a través del amor. La pieza revelará la profundización del amor entre ambos jóvenes. A continuación, escuchemos Saranga. Ciongan, escuchemos Saranga. Carpeño, escuchemos Saranga. Ceranga, escuchemos Saranga. Te daré, escuchemos Saranga. Naraja, escuchemos Saranga y escuchemos La possibility de estar buena historia, Hay que está Oderigen Sanidad, escuchemos Ciongmail y escuchemos. Y ya está la laestäniación. Y tú, la cabezita más argentina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dongas, vuelve a la derecha! ¡Dongas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!